¡Suscríbete al canal! En lo que es la miniatura, estoy en el mundo de los tutoriales, pero cuando recreábamos las construcciones en sí, si se dan cuenta, allá al fondo estaba lo que es la torre, la estatua de la libertad, aquí la recreábamos porque no estoy en el mundo de los tutoriales, estoy como que en el mundo de las olimpiadas y aquí recreábamos los tutoriales chidos. En esta ocasión voy a estar demostrando lo que es la parte de un pixelart que hizo una persona, no me acuerdo quién fue, déjenme acuerdo, creo que fue el marcianito. Sí, 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 cuando nosotros estábamos haciendo decoraciones en la parte de lo que es la torre Eiffel, porque la torre Eiffel está allá, mira, ahí está allá, él estaba haciendo lo que es este pixelart, así que vamos a ver cómo se ve, qué tal se ve, qué tal se ve, y todas las cosas. Le damos un poquito para atrás. Ya poquito, poquito. Y para las personas que no han visto lo que es este anime, este personaje se llama Ren, es un personaje, podré decirse principal, secundario, que realmente marcó a muchas personas, porque también existe Ren, es lo mismo pero en color magenta. Para los que se llegaron a traumar con lo que es la red, sabrán el motivo del porqué, hay muchas personas que se llegaron a traumar con la red, si ustedes llegaron a ver lo que es este anime, sabrán el motivo del porqué, les estoy explicando esto. Este pixelart sí se tardó como una hora, dos horas, la verdad creo que lo estaba haciendo cuando nosotros estábamos haciendo la torre Eiffel, o cuando estábamos haciendo la estatua, la hizo como para que se viera de fondo. Pero nunca hice un video exclusivamente para lo que es la Ren, y aquí está, un pixelart bastante bien hecho, está un poquito grande, de hecho mide creo que unos 40 o 50 bloques de altura, y también unos 40 o 50 de anchura. Ha de ser como de 60 por 50, pero pues obviamente este se aventó el marcianito, nunca nunca le dimos como que ese pequeño crédito, hasta que me acordé que existía esta Ren, y eso porque me dio una vuelta a lo que es el mundo, y dije, ah mira, pues porqué no subimos esto de un pixelart este, de un anime, arte y arquitectura increíble brother, increíble, así que, si quieren este, que grabe una de sus construcciones que esté demasiado rota, que esté chida y todo, puede ser granjas, pueden hacer este pixelart, pueden hacer arquitectura, sencillamente contáctenme, ya sea en Discord, ya sea en Facebook, ya sea en este, hasta en Insta, y pues nosotros lo vamos a grabar. Espero les haya gustado lo que es este bonito video, si fue así, pues deja la manita arriba, comparte con tus amigos, y pues dale like, y señoritas también, bye bye, bye bye.